Estamos en Radio Tormenta este martes 22 de enero del año 2013, le vamos a hablar de algo que fue presentado el día de ayer, de algo de lo cual le presentamos a usted, algunos avances, algo bien importante, una cruzada nacional contra el hambre, un esfuerzo interinstitucional, intersecretarial, un esfuerzo de todos los niveles de gobierno para lograr abatir, para terminar con familias, con personas, con mujeres, con niños, con adultos mayores que tengan hambre en México. El día de ayer fue anunciada y presentada la creación del Sistema Nacional contra el Hambre, que se ha llamado Sin Hambre. Esta es una acción que va enfocada en una primera etapa a apoyar a 7.4 millones de mexicanos que tienen hambre, que tienen hambre. Va dirigida a 400 municipios de alta y muy alta marginalidad, en donde se estará trabajando. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, acompañado por su gabinete legal y ampliado, todos, y respaldado por la mayoría, la gran mayoría, de los gobernadores de este país, en el municipio de las Margaritas, en el estado de Chiapas, hizo esta presentación. Primero, la secretaria de Desarrollo Social, que por cierto, es una militante de izquierda, ya no forma parte de ningún partido político, pero eso sí, una militante de izquierda, totalmente identificada, guiada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. Fíjese, el programa insignia, el programa más importante de lo que será, por lo menos la primera etapa, del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo deposita en manos de Rosario Robles Berlanga. Es un mensaje que también para el que sepa leer entre líneas, lo lea y el que no, pues no, así de fácil. Pues bien, el día de ayer, Rosario Robles, lo primero que hizo fue presentar los objetivos y alcances de esta cruzada. La Cruzada Nacional contra el Hambre es un esfuerzo que durará los seis años de gobierno. Su población objetivo es de siete, cuatro millones de mexicanos y mexicanas. Algunos seguramente se preguntarán cómo llegamos a esta cifra. La respuesta es muy sencilla. A partir de cruzar el número de quienes viven en condiciones de pobreza extrema y los que reportan carencia de acceso a la alimentación. Se trata entonces de dirigir el esfuerzo hacia los que menos tienen, hacia los más pobres dentro de los pobres, hacia los que tienen hambre pero que también viven en condiciones indignas, porque son ellos los que requieren la acción imperiosa del gobierno y la solidaridad de toda la sociedad. En el primer año se iniciará en cuatrocientos municipios para extenderse paulatinamente para abarcar a la totalidad de la población objetivo. Ya está lo mencionado. Oiga, pero esto no es una ocurrencia, ¿eh? Hay estudios, hay datos que ya fueron recabados que le están dando sustento a esta determinación y a la implementación y aplicación de esta primera parte de la cruzada para erradicar el hambre en el país. Escuchemos a Rosario Robles otra vez. Su definición se desprende de la información proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, instancia con la que hemos estado en comunicación permanentemente. En esta relación de municipios se encuentran los que son eminentemente rurales, pero también de manera fundamental se considera la pobreza urbana factor hoy de exclusión, generadora de violencias, enconos y resentimientos que es indispensable atajar. Ahí está lo mencionado por Rosario Robles. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, lo primero que hace es tocar el tema, hablar como se debe de hablar, con la franqueza que se debe de abordar cuando se habla de hambre, cuando se habla de que alguien tiene hambre en un país, en un lugar, en una ciudad, en un municipio, en una población, en una colonia. Y así lo dijo. El hambre para muchos es quizá una verdad ignorada. Hay quienes no la conocen, otros quizá no la aceptan y algunos ni siquiera se atreven a mencionarla. Pero hay que reconocer que México, en pleno siglo XXI, insisto, lamentablemente, tiene entre su población a millones de mexicanos que atraviesan por la falta de alimentos necesarios y que, en consecuencia, viven en pobreza y bajo condiciones de hambre. Esa es la realidad lacerante y lastimosa del México del siglo XXI, por lo cual hoy estamos convocados. El hambre. Ahí está, sí, a veces no la queremos ver, a veces no la queremos ver. Vaya, hay seres humanos en este planeta, se lo juro, que ni siquiera entienden bien cuando se dice hambre. Creen que es un periodo de tiempo entre una comida y otra. Pero no, estamos hablando de algo bien distinto. La alimentación es un derecho consagrado en la Constitución, consagrado también en legislación internacional, tratados, bla, 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 bla. Pero esto, que estén… Mire, el papel y la tinta, sí se comen, no llenan tanto y causan problemas grásticos, por eso no es recomendable que coman eso. O sea, que esté en el papel es una cosa, pero en la práctica es otra. Escuchemos de nueva cuenta al presidente. Esta es, sin duda, una de las iniciativas de mayor contenido social del Gobierno de la República. Es también la mayor obligación ética que tenemos con toda la sociedad. Se trata de dirigir hacia un mismo objetivo los esfuerzos de los sectores público, privado y social y haremos un frente común contra el hambre. Pocas cosas son tan angustiantes para un padre o una madre de familia que carecer de lo indispensable para darle de comer a sus hijos. No hay nada peor para el desarrollo de una nación que no alimentar adecuadamente a sus menores durante los primeros años de su vida de manera especial. Por eso, la alimentación es un derecho humano, reconocido universalmente y establecido en nuestra Constitución en su artículo cuarto. Sin embargo, es un derecho que no sea materializado plenamente entre todos los mexicanos. A mí algún día me lo dijeron y hasta ese momento fue que entendí muchas cosas. Cuando usted se ponía a pensar en lo siguiente, ¿sabe quiénes son los que inician una guerra? ¿Saben quiénes son los que inician una guerra civil, una revuelta en un país, etcétera? Las niñas y los niños. Las niñas y los niños cuando llegan con su papá o cuando llegan con su mamá y le dicen tengo hambre. Y la mamá o el papá no tiene que responderles. Esa es la razón por la cual se está presentando este programa, que esperamos sea exitoso. No por el presidente Peña Nieto, no por Rosario Robles, no por el gobierno federal ni por el Partido Revolucionario Institucional, no debemos ser tan mezquinos, no debemos ser tan méndigos, si me permite el término, para pensar solamente en la rentabilidad política de un programa. Cuando al día de hoy nos están diciendo que hay 7.4, 7.400.000 mexicanas y mexicanos, contando adultos, mayores, niñas y niños, mujeres, hombres, etcétera, que tienen hambre. Ojalá que sea exitoso por ellos. Que no seamos tan méndigos para pesar nada más en la rentabilidad política de algo cuando hay seres humanos en una enorme desgracia, que es tener hambre. Y si no me cree, nomás espéreme tantito. Ahorita regreso. Esto es Radio Tormenta.